Está escrito en nuestro Perashat, Perashat Kittetze. Que Allem me loqueja, mitalej bekere majaneja leatzileja, velateta yebeja lefaneja, vea ya majaneja kadosh, velo ire beja, ervat davar, besab meajoreja. Porque Allem, vuestro Dios, está cerca de tu campamento para salvarte y para poner a tus enemigos en tu mano. Ponerlos delante de ti y tu campamento va a ser santo y Allem no va a haber en tu campamento, no va a haber nada vergonzoso como para que tenga que irse, escaparse de algo vergonzoso que haya en nuestro campamento. Cosas terribles, dice Rab Abraham Elimelech Bidermanchlita, encontramos en nuestros libros sagrados sobre cuánto nosotros tenemos que cuidarnos en la santidad de nuestro campamento, en la santidad de cada persona de Israel. ¿Por qué? Porque esto depende que Allem esté cerca nuestro, de que nosotros nos portemos con santidad. El Gaona Gadol, Fabi Ejeskel Abramsky, sé que es el libro acá, él decía en sus clases de Jumash, que Rashi, Rashi vejol Shavua, vejura, un momento, ¿qué dice? Él decía en sus clases de Jumash, con Rashi, cada semana hacía sus clases y él explicaba con mucha dulzura, con algo muy agradable, todos los versículos, muchos versículos con sus explicaciones. Una parte de las oyentes de Jumash, eran, tenían parece que una orientación un poco diferente, ellos eran un poquito modernos, eran medio modernitos, y por eso, también cuando su forma de proceder no era digna, cuando llegó la presa aquí, Tetzé, ellos se alegraron mucho. ¿Por qué? Y también ahora, ellos podían ahora criticar, podían hacer preguntas en doble sentido, preguntas para molestar al rabo, y decirle que, ¿cómo puede ser? Ahora, la Torah me permite, una mujer linda, la Torah habla de que cuando salen a la guerra, y uno va a encontrar en el enemigo, o sea, que no es judía la mujer, y uno va a encontrar una mujer muy linda, y entonces me desmayo por esta mujer, y me la puedo llevar a mi casa, y me puedo casar con ella. Pero les tengo que dejar crecer las uñas, el pelo, porque se ponga fea. Pero bueno, pero ellos que dicen, ah, están permitidas todas las mujeres. No, 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 todas las mujeres. Me gustó una, una, una china, me voy a la china, me gustó una, vamos a decir mejor todavía, una india, o sea, de la india, hindú, que profesa el, no sé qué, el bodu, el talibar, una fakirá, una fakirá, está ahí sentada ahí con, con una víbora al lado, y, y, con una cosa acá puesta, no sé, una cosa negra acá. Un tercer ojo, ¿cómo una cosa negra? Es un tercer ojo, ¿ve por ahí? Claro. Ah, bueno, está bien. Y qué sé yo cuántas cosas más. Oh, me fui a la tribu de los Machu Picchu, y me encontré una ahí que, andan desnudas, entonces me gustó, porque andan desnudas, no sé, cualquier cosa, cualquier cosa. Entonces, hechos que dicen, se puede, cualquier cosa, no hay problema, porque tengo que yo buscar una mujer que tenga temor a Yem, una mujer que sea seria, que quiera educar chicos, que salgan chicos estudiosos, que salgan chicos sages, que salgan chicos educados, ¿para qué? No, yo me busco una candombera, o me busco una, qué sé yo, una drogadicta, o una, qué sé yo, qué sé yo, me busco cualquier cosa a lo que me guste. Y Rashi, ¿qué dijo? Que la Torah no habló, sino frente a Alietzer Ará. Esto dijo la Torah. Vamos a volver a ver, vamos a ponerlo en serio. ¿Y aquí eso no permitió a Alietzer Ará eso? Un momento, vamos a ver. Entonces, de acá, hay lugar a permitir todos los asuntos que me cuesten, que sean difíciles para mí, fortalecerme sobre Alietzer Ará. O sea que ahora, yo, si Alietzer Ará viene, y el instinto del mal viene, y me ofrece, quién sabe cuántas cosas raras, ahora, yo, si esto fue dicho contra Alietzer Ará, entonces, yo me puedo permitir cualquier cosa. No solamente hablamos de mujeres, sino hablar de cualquier cosa. Cualquier cosa que yo ahora me quiero ir al casino, y, no sé, y, no sé, cualquier... Para tirar un millón de dólares, sí. Está bien, porque tengo muchos, entonces puedo tirar. En vez de hacerse de acá con eso, que hay gente que no tiene lo que comer, ¿no es cierto? ¿Por qué no? Bueno, ahora, yo quiero hacer eso, es mi plátano, ¿cierto? Bueno, ahora, si esto lo dijo Raji, explica que esto está dicho frente a Alietzer Ará, quiere decir que cada vez que Alietzer Ará me propone alguna cosa, yo puedo, yo puedo. Puedo aceptar. ¿Por qué tengo yo que luchar contra Alietzer Ará? Y, entonces, lo que se me ocurra, con esto, esto lo quisieron decir al Raj, y ponerlo en... diciendo que las leyes de la Torá, entonces, van de acuerdo a los tiempos. Ahora son tiempos modernos, y tenemos que cambiar un poquito. ¿Por qué? Porque Alietzer Ará viene, el instinto del mal viene, y me hace decir, no, estos son primitivos, estos son antiguos, son cosas raras. La vieja es que él conocía muy bien la situación donde estaba, y sobre qué personas estaba hablando, él enseguida abrió el principio, o sea, la gente Pataj, enseguida habló, y qué dijo, para hablar contra ellos, y usando las mismas palabras de Raj. Y dijeron, encontramos acá, que la mujer, la mujer linda, la Torá, que dos ya, permite, y permite pasar por la prohibición, ¿por qué? Porque la persona no puede sobreponerse al instinto del mal, y por cuanto que solamente encontramos que la Torá permite, y... lo, besum, y sur, y no lo permite esto con otra prohibición, o sea, la Torá lo trajo en este caso nada más, en este caso lo trajo la Torá, no en otros casos, esto nos muestra que la Torá bajó hasta... se metió dentro de la cabeza del hombre. no hay otro, esta es la prueba más fuerte para el hombre, la prueba de su instinto animal, es la prueba más fuerte para el hombre, y entonces por eso la Torá habló de esto, en este caso solamente, y puso, y esto me... a la fuerza me lo permitió, ¿por qué? y de estas palabras, cerró todas las quejas de ellos, ¿y por qué? ¿por qué la Torá, nuestros sabios dicen, ¿por qué lo permitió la Torá? Porque la Torá dijo, que si lo va a prohibir, el hombre lo va a ser prohibido, lo va a ser prohibido, entonces la Torá lo permitió, ¿para qué? para que la persona se dé cuenta, hasta dónde esto, que supuestamente está permitido, no tiene ningún sentido, ¿por qué? porque la Torá nos da unas reglas, para poder llegar a esto, nosotros como dijiste, hay que dejarle, que se ponga, que se ponga fea, hay que hacer que se ponga fea, que llore por los padres, que fallecieron la guerra, muy bien, entonces, ma nimnu de barab, shel, errab meir, mi, primashlan, primashlan, ¿cómo? A mí nunca me sale, ah, está, bueno, me corregí también, yo le dije peor, dice, ¿qué podemos decir? ¿qué podemos decir nosotros, de qué agradables, que son las palabras de este rab, y esto aparece también, en el Hatán Sofer, sobre estas palabras de Rashi, que Akaoso Arjú, conoce, los caminos del instinto del mal, que siempre, siempre, nos va a tratar de engañar, para hacer, las cosas, contra la voluntad de Hashem, el instinto del mal, siempre, pensar que Hashem lo puso, ¿para qué? para que nosotros, nos empuje a hacer las cosas, contra su voluntad, y una cosa prohibida, ¿qué nos va a decir? ¿hacéla? ¿hacéla? claro, pero Hashem ahora lo permitió, ¿para qué? para que no sea prohibida, para que no la quiera, justamente para eso, porque lo prohibido, siempre tiene más gusto, ¿no es cierto? Hashem lo permitió, ¿para qué? para que no lo hagamos, y, sobre una cosa permitida, o una cosa que, encontramos, misva y omar lo, ¿qué me va a decir? sobre una cosa permitida, ¿qué me va a decir el instinto del mal? no lo hagas, si te ha permitido, por eso, por eso, como la voluntad de Hashem, es que nosotros, no hagamos esto, que ninguna persona de Israel, se lleve a cualquiera de estas mujeres, que andan por ahí, entonces, por eso la Torah lo permitió, y, y, por este mismo motivo, lo engañamos al Yésher Hará, con sus propias armas, el Yésher Hará ahora, va a buscar, por otro lado, que, no tiene que buscar otra cosa, el Yésher Hará ahora que va a decir, esto está permitido, entonces no lo hagan, con toda su fuerza, él va a estar en contra de eso, y va a ser la voluntad de Hashem, y por qué hizo Hashem eso, lo eligió justo, y por qué la Torah lo dice justo, en este precepto, en este, acá, porque esto es lo más difícil para nosotros, justamente como es lo más difícil, por eso, Hashem lo hizo ahí, y con esto, vamos a llegar, a cumplir, si Dios quiere, toda la voluntad de Hashem. Gracias.